Hola que tal amigos, para los que no me conocen mi nombre es Tony López y hoy vamos a estar arreglando estos botines que están todos feos en la parte de adelante tienen grietas por todos lados, el cliente quiere que le coloquemos en color negro y lo primero que hay que hacer, porque también hay que montarle la suela lo primero que voy a hacer es despegarle la suela para poder trabajar bien entonces como la despegamos, la despegamos es con una cocina, una cocineta, cocina con el vapor, así se despega rapidito ahí vamos despegando poco a poco, este zapato está cosido, entonces hay que soltarle un poco la suela, aparte hay que soltarle la costura que ya tiene se le va despegando y con un estilete lo que hacemos es cortar la costura esto despegado de la suela hay que tener paciencia, esto hay que calentarla bien que la pega se afloje y vamos cortando la costura y así se sale la suela rápidamente ya tenemos aquí el zapato sin la suela y ahora lo que voy a hacer es sacar la parte de adelante esta es la suela vieja y la suela que le vamos a montar va a ser esta que tengo aquí esta suelita esa es la que el cliente escogió y esa es la que se le va a montar vamos a sacar toda esta pieza de adelante que también pidió que se la cambiáramos ahorita el zapato se ve de otro color porque le puse el flash a la cámara entonces se ve el material reflectivo se ve como si fuera otro color al final del vídeo van a estar viendo que el zapato se ve diferente porque le tomé una foto le hice un vídeo con sin flash entonces vamos a retirar toda esta pieza toda esta costura hay que soltarla quitarle todos los hilitos voy a sacar las trenzas para trabajar más cómodo entonces seguimos retirando la pieza con esta misma pieza nos puede servir para sacar el patrón sacar la pieza que vamos a colocar nueva y bueno si no están suscritos los invito a suscribirse al canal que estoy subiendo vídeos casi todos los días estoy motivado señores por favor suscríbase al canal déjenme un comentario un like y bueno lo voy a estar leyendo y tratando de responder vamos a retirar toda la pieza toda la pieza completa ve que la pieza me va a servir para sacar la pieza nueva que voy a montar lo que es que tener mucho cuidado al momento de cortar de no cortar ustedes me entienden al momento de cortar el hilo de no cortar ninguna parte del zapato solamente la pieza que vamos a retirar a veces nos apuramos un poco hasta yo mismo a veces me apuro un poco tratando de hacer las cosas lo más rápido posible y lo que hago es dañar las cosas pero bueno gracias a dios tengo los conocimientos y puedo repararlos pero he tenido un poquito más de paciencia al momento de hacer las cosas porque hay que tener paciencia que saben que hay que tener paciencia con la misma pieza vamos a marcar ya yo marqué las dos y lo que voy a hacer es cortar y esto le voy a abrir los huequitos también pero eso no se lo voy a mostrar porque se tarda mucho abriendo esos huequitos los huequitos que traen ese estilo de zapatos normalmente si no estás suscrito te invito a suscribirte al canal recuerden muy importante para mí que se suscriban y bueno ya con la pieza lista ya cortada lo que vamos a hacer es colocarle pega el pegamento es una pega amarilla el cemento de contacto normal que siempre se ha utilizado en las zapaterías y aquí tenemos los huequitos colocamos pies pega los dos a los dos lados tanto el zapato como la pieza que vamos a montar pero no sé que no se le coloca mucho se le coloca un poco recuerde que es un forro y si le colocó demasiado se va a pasar hacia el otro lado entonces se me va se me va a pegar la el forro se va a pegar de la olma de madera que tengo metida dentro del zapato una vez ya colocado la piel la pega lo que vamos a esperar es que seque que seque un poco para pegarlo por supuesto ya tenemos los dos listos vamos para que seque una vez seco ahí vamos a empezar a montar aquí cuadrando bien yo pego primero la parte de la lengüeta de la de las botas esta costurita la voy a hacer con la máquina la máquina de coser plana una máquina de coser la voy a hacer pero esta no creo que salga en el vídeo este la costura del alrededor de la punta es así la van a ver un poco yo lo único que quiero es que ustedes vean que si se puede cambiar esta pieza de aquí solo tienen que trabajar con calma y bueno colocarle pegamento tratando de no manchar colocarle pega y llevando las cosas a como van a como eran antes me ayudo con un destornillador de pala o desarmador que le dicen en muchas partes ahí la pieza está montada lo que tengo que hacer es colocarle pega un poco más de pega y llevándola donde donde iba anteriormente así tiene que quedar se le coloca bien la pega por todo el bordecito para que cuando lo vaya a coser a la máquina una máquina china que yo utilizo para coser que tiene un tubo con esa maquinita que me ha ayudado bastante gracias a dios es que voy a coser este calzado y aquí lo tenemos listo solamente de ir a coser a la máquina ya están listos los dos pares les saqué la olma y ahora vamos a la máquina a coserlos esta es la máquina que vamos a utilizar para coserlos es una máquina manual o de máquina china se llama máquina melva de coser zapatos pero esta usa una aguja fina y otra que usa una aguja gruesa y tiene un tubo también así como esta pero diferente que también lo tengo en otros vídeos por ahí que he grabado y y es muy buena para coser este tipo de arreglos se facilita un poco el trabajo ahí vamos cosiendo es doble costura que lleva doble costura lleva esta punta de este tipo de zapatos les recuerdo todo el vídeo lo he grabado con el flash de la cámara y el color del zapato se ve diferente ahorita al final le voy a poner un vídeo un videíto donde muestro cómo quedó el calzado al final con la suela montada se va a ver diferente pero ese es el color real que tiene el zapato porque lo hice sin el flap pues sin luz ahí se medio ven los colores un poco esta es la suela que le vamos a montar y recuerden que ya tenía una suela diferente tengo que tratar de esconder todas esas imperfecciones que quedan en la orilla del zapato y aquí tienen el zapato como quedó quedó hermoso al cliente le gustó mucho se lo llevo muy contento gracias a dios siempre tratando de hacer las cosas bien porque nos gusta que los clientes se vayan contentos con sus trabajos